La Fiscalía General perdió un pleito frente a la actriz Carolina Sabino por haber revelado que la procesaría por un aborto. Camila Jiménez tiene los detalles de la decisión. La Fiscalía tendrá que indemnizar con 500 millones de pesos a la actriz Carolina Sabino y su familia. Esa fue la decisión que dejó en firme el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra el ente investigador por divulgar en 2015 un aborto al que se habría sometido la actriz y por el cual la iban a imputar. El Tribunal ordena a la Fiscalía que realice un acto público de desagravio así como acciones de capacitación frente al respeto de los derechos sexuales y reproductivos en los casos donde se trate sobre la posible comisión de un delito de aborto.